desde el fin de julio estoy aquí y pasó mucho tiempo acá trabajando con los profesores de idioma francesa y los estudiantes que hacen parte de los proyectos que tengo la ciudad bogotá me parece una ciudad que me dio mucha bienvenida y más aún el politécnico gran colombianos como dices poli que somos diferentes somos poli así digo somos diferentes somos indios todo el mundo fue muy amable aquí en el politécnico gran colombiano todo el mundo fue muy simpático con nosotros con yo los asistentes de idioma y también todos los de intercambio fue realmente una experiencia para mí increíble ahora tengo un segundo semestre para apoyar todos mis asesorias ante todo también quiero agradecer a este país que me brindó esa oportunidad porque para mí colombia es como porque fue un estudiante de la literatura américa latina así como leí muchos libros de gabriel garcía márquez entonces entonces colombia para mí es como mi macundo los invito a participar en mis clubes de conversación escritura y tutorías para aprender más de mi cultura mi país y mejorar el inglés por último los invito que venga a mí a mi tutoría de chino mandarín y pues no piensen que es un idioma muy difícil bueno digamos que es un idioma bastante difícil pero no tampoco para tanto me gustaría invitar a los estudiantes quien quiere aprender realmente el idioma inglés porque en mi clase no sólo hablo de del idioma inglés y nuestra mi conversación siempre trata de la de la cultura de historia y de gastronomía y hay hay temas interesantes para que los estudiantes no se sienten aburridos entonces todo el mundo es muy bienvenido que en estos accesorios si se hacen francés y aprenden francés si quieren aprender el francés conmigo y con los con los diferentes actores de de la idioma francesa aquí en el politécnico me he sentido muy bienvenida Politécnico gran colombiano